Con la cónsul yo me encuentro y yo me siento feliz con la bella representante, la cónsul de mi país. Nos va a acompañar, supongo en ese día, en el festival tan grande como es el primer, el quinto mejor, el quinto festival Orgullo Colombiano. Por supuesto, estamos muy comprometidos con esa fecha, que es el 10 de julio, en el Parque Eisenhower, en Long Island, acompañando a esa cantidad de artistas maravillosos, y la gastronomía, y todo lo mejor de nuestra tierra, para celebrar nuestra independencia, nuestra colombianidad. Muy amable, muchas gracias, celebraste humilde hermano, y con esta bella cónsul de mi pueblo colombiano. Adiós pues.